Hola amigos, hoy día en este tutorial les voy a enseñar como utilizar el Samsung Galaxy A20 para que puedas utilizar en la pantalla dos aplicaciones a la vez este truco es algo sencillo pero muy interesante bueno, para empezar lo primero que tienes que hacer es irte en el botón de las aplicaciones utilizadas anteriormente en donde vas a utilizar el nombre para eso acá son diferentes aplicaciones que se han utilizado y lo que vamos a hacer es en este dato por ejemplo, acá nos vamos a donde está el símbolo de ajustes hacemos un, pinchamos y nos vamos donde dice abrir en vista de pantalla dividida entonces hacemos clic ahí, pinchamos en esa opción entonces pinchamos y se activa automáticamente lo que está ahí, ahora para escoger el otro simplemente haces, oprimes el cual quieres utilizar y a la vez las utilizan ambas funciones tanto de YouTube y como de ajustes este truco es muy interesante es por ello que les estoy compartiendo para que ustedes también lo utilicen ahora, otra opción donde también pueden hacer ustedes es, por ejemplo, si quieren para este truco también tienen que ir de nuevo a los apps utilizados anteriormente en un idioma, por ejemplo, hacen en este dato lo pinchan donde está el símbolo de YouTube y donde dice abrir en vista emergente hace, pincha en esa opción y les aparece esta pantalla pequeña en donde ustedes pueden moverlo agrandarlo si ustedes desean pero es muy interesante esta aplicación es necesaria en donde también puedes utilizar la aplicación normal y es por ello que les estoy compartiendo espero que les sirva y se suscriban a mi canal y aquí el profesor no puede estar subiendo otro tipo de videos tutoriales o ateados que les interese gracias 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 gracias